Hola, muy buenos días. Hoy es martes 28 de diciembre. El título de esta ocasión es malestar. Los lectores de Hebreo lograron retener su fe y compromiso con Cristo a pesar del rechazo y la persecución. Sin embargo, el conflicto hizo mella a lo largo del plazo. Pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también salieron cansados. Hebreos 2, 18 al 3 y los capítulos siguientes, tanto el capítulo 4, el capítulo 10, el capítulo 12, el capítulo 13. Ambos textos tienen algo en común. Los lectores de Hebreos estaban en una situación complicada donde parecían querer avanzar en su fe, pero también estaban cansados porque sin duda los sufrimientos causan cansancio. Tuvieron dificultades, continuaron esos ataques verbales y probablemente de otro tipo contra su honor. Algunos cristianos permanecían en prisión, según Hebreos 10, 13, 13, perdón. La iglesia se veía en aprietos, tanto espiritualmente como económica y psicológicamente. Pero Pablo hace un fuerte énfasis y la palabra se encuentra en Hebreos 12, 13. La palabra de Dios en Hebreos 12, 13 dice lo siguiente. Permíteme compartir contigo lo que dice Hebreos 12, 13, 13. Dice lo siguiente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Es posible que muchos de los cristianos que escucharon el libro de Hebreos o las cartas de Hebreos se encontraban cansados, se encontraban a un punto de decir hasta aquí con mi vida cristiana. Pero Pablo envía estas palabras de ánimo. No se desmayen, dice. No se preocupen. No se cansen. Antes bien, dice, consideren a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo y pone de ejemplo a Cristo mismo. Pablo, sin duda, pudo habernos hablado de muchas cosas y una de ellas es del sufrimiento. Pablo fue encarcelado, fue golpeado, incluso en el final de su vida. Habla con toda seguridad que había peleado la buena batalla de la fe. Así como los invita a los lectores de Hebreos y les hace recordar la historia del primero de Reyes, del 1 al 4, cuando Elías también, habiendo iniciado una reforma en Pisga, sintió cansancio y sintió miedo, temor. Queridos hermanos, no quiere decir que el hecho de que hayamos aceptado a Cristo no podamos encontrar piedras de tropiezo, no podamos encontrar dificultades, al contrario, es cuando más podremos enfrentarlas. Pero no desmayemos. Elías también desmayó, casi, casi desmayaba de su fe. Pero Hebreos 12.3 nos invita, no desmayen. Es lo que en nuestras mentes debería permanecer, ya que nos toca enfrentar también un año complicado, un año de incertidumbre, pero también un año de bendición. Hemos enfrentado ya el 2021 con muchos sufrimientos, con muchas dificultades. Piensa en nuestra vida, en tu vida cristiana y piensa en cuántas veces querías desmayar, pero la palabra de Dios te invitó a no desmayar, a no soltar la toalla. Aún a pesar del malestar, aún a pesar del cansancio, sigamos avanzando. A pesar del malestar, sigamos adelante. A pesar del desánimo, encontremos esperanza. A pesar de lo que podemos encontrar en nuestra vida, hallemos seguridad en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta ocasión y sigue adelante. Sigue adelante. Que nuestra vida cristiana tiene gran recompensa en Cristo Jesús. ¡Gracias!